A primera hora de la mañana, personal de la Comisaría 15, juntamente con personal del comando y del grupo especial, comenzó a ejecutar varios allanamientos que teníamos en la zona del oeste, en las 4.50 específicamente, en procura de la prevención del ciudadano Cerna Cristian. Bueno, ni bien se estaba realizando la primera diligencia en la casa de lo que era de su madre, este joven estaba allí y se dio la fuga del lugar por una ventana, así que rápidamente se lo procuró detenerlo, lo cual se logró y finalmente ahora está puesto a disposición de la justicia, también se logró secuestrar un arma que tenía entre sus pertenencias, portaba un arma, un redor de calibre 22, así que bueno, se le brindó la asistencia médica antes de ingresar a la unidad policial y ahora ya está detenido nuevamente. También estamos ejecutando otros allanamientos, sé que algunos colegas de ustedes ya están por allí, en zona de Plaza Huíncul, en el sector Chacras, debido a algunos robos que hemos tenido últimamente, son diligencias que se están llevando a cabo en este momento. En el día de ayer, personal de la brigada de investigaciones, juntamente con gente de delito de Neuquén y de policía de provincia de Buenos Aires, procedió a la detención del ciudadano Betancur, el cual tenía un pedido de captura, había venido especialmente a la comisión de Buenos Aires a buscarlo, por un robo con arma en banda, agravado por la participación de menores. Así que bueno, esta persona también fue capturada en el día de ayer y está haciéndose los trámites de exhorto para llevarlo a Buenos Aires. ¿Los delitos por los que se les había solicitado la captura se habían completado en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí, sí. Era la causa, según tengo entendido, que era un robo calificado, en poblado y en banda. Así que bueno, esta persona también fue capturada en el día de ayer. En otro orden de cosas, en unos instantes, que es en el barrio Taño, en la calle Misiones, al final, se escuchaban unas detonaciones de armas de fuego relacionado a todo esto. Estamos teniendo bastantes conflictos en el barrio Taño casi todos los días. Detonaciones de armas de fuego contra viviendas, entre algunas personas. Así que cuando concurrió el personal al lugar, había una persona efectivamente efectuando disparos, en cual dispara contra el móvil policial y esta actitud es repelida por el personal y en persecución inmediata logra la prensión de un ciudadano, el cual portaba un rifle calibre 22 y en este momento se está terminando, aún con la diligencia, para poder allanar su domicilio para ver si tiene algún otro tipo de arma en su poder. ¿No sufrió lesiones, ningún efectivo, comisario, comisario infectó? Por suerte no. El procedimiento se desarrolló con la violencia que esta persona ejerció hacia el personal, que lo que quería prender, que hizo unos disparos hacia el vehículo. el personal repele esta actitud e inmediatamente logra aprenderlo. Bien, quería mencionarles un hecho del día lunes, que esto es importante para todos los vecinos de Cutralcú y Plaza Huíncul, alrededor del mediodía, el día lunes, una vecina, una señora, una abuela, recibe un llamado telefónico de una persona que dice ser de una institución bancaria, el cual le indica que la tenían en lista como que estaba registrada para realizarle un cambio de la serie de los billetes o por dólares de los billetes que tenía en su poder. Ese era el ardit, así que logran engañarla a la abuela, se constituye allí una persona que justamente nuevamente se comunican con ella y le dicen afuera está fulanito esperando para hacer el cambio, señora, ella abre, le entrega 5 mil pesos y esta persona se da la fuga, que era el dinero que tenía la abuela para la subsistencia del mes, así que se quedó sin su pecunio que tenía para todo el mes, lo que hace que tendríamos que todos los ciudadanos y avisarle a nuestros mayores, que generalmente esta gente apunta a ese tipo de personas que por ahí los agarran desprevenidos o en una situación de confianza, creen en el llamado que está teniendo y se aprovechan de ello, los estafan y se llevan el dinero que tienen.